¡Ahí está! ¡1-0! ¡Ojo la contra! ¡No! ¡No, no! Falta. ¡Claro y roja! ¡No! ¡No, no! ¡Sorte, Carvalho! ¡Uy! ¡Un paladón! ¡Una mano! ¡Madre mía, qué fútbol, tío! ¡No! ¡No! ¡No quería hacer otro regate, pero... ¡No! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Uff! Estás librando, ¿eh? Alguna te pillaré esa. ¡Eh! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué quieres tú? ¡Ay, qué pena! ¡Fuerte, fuerte! ¡Buena, mía! ¡Vaya suerte, tío! ¡Fua! ¡Me he librado, me he librado! ¡Portería cero! ¡Portería cero! ¡Importante también! ¡Importante! ¡Toma! ¡Ahí está el 1-0! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, caray! ¡Vamos, caray! Un tiro. Un tiro, un gol. Te la pisé encima en el descanso, chaval. ¡Falta! ¡Falta! ¡Claro! ¡Y roja! ¡Roja! ¡Venga! ¡A la calle! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vaya que rata! ¡Ahí, qué rata ahí! Que rata ahí! ¡Ahí me estás volviendo, loco! ¡Uuch! ¡Ay! Está parando todo Vamos No Te tenía que haber matado ahí Madre mía Corre Carva, corre Vamos Rafa No, no Como falla otra así a la compra Otro palo Me va a marcar Al Eden Muy bien chaval Tranquilo, tranquilo y dale chicos, tranquilo y dale Ojo la contra, no, no Falta tú, falta Buena carva, no mereciste chaval, pero no estás librado No, vamos a ver Ojo. Uy. 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 Estoy viendo un partido muy igualado, la verdad. Uy. 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 Espera, Tibo. Cheio de amores para lá, amores para cá. Uy. Uy. Como... y no o o o o o o o o o Uuuu! ¡It's hard! ¡Ah, aah! ¡Ah, qué tío! ¡Está ganando tiempo, Minisius! ¡Ya está! ¡Madre mía, vaya asistencia! ¡Mételo, Minis! ¡Asistencia! ¡Vamos! ¡Vamos!